Hola gente, bienvenidos a MeGames. Vamos a hacer una partida de Battlefield. Ya me están cagando a tira, si empezamos carajo. Corro. Ayuda para matar. Yo soy bastante muerto jugando a esto. No sé si el abatido es una cosa y el muerto es otra. Ay que hijo de pu. Lo veo una mierda. No. Paquete parió. Ay dios. Ayuda para matar. Al compañero de pelotón. Hijo de puta me puso la linterna en la cara. Es muy lindo esta escopeta pero esta bueno. A un lado voy a disparar. Dispará tranquilo. Dispará душamente a tu lado. Sed. Digamos. Hijo de... al fondo wachit mankeando total oh shit oh shit que mierdas toma a favor metete la linterna en el ojete eso de noob y con la linterna en la cara de noob que noob what the fuck voy a destruirlo 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 mira como saltas mira como salto vio 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 ¡Este es mío! ¡Hijo de puta! ¡Atrás mío! ¡Este es forro que vino de la linterna! ¡Metete la linterna en el ojete! ¡En el aire! ¡Me he convocido! ¡Ahí boludo! ¡Dale! ¡Cargá esa mierda! ¡No maté a nadie! ¡Ay dios! ¡Qué manco que soy! ¡Toma! ¡Campeón! ¡Me granaten! ¡Qué mierda pasó ahí! ¡Uy la puta madre! Bien ahí, fuego de contención muchachos ¡Allá va uno! ¡Ay dios! ¡El ruso! ¡X ruso! Odio empezar acá arriba ¡A ver si no! ¡Vamos por acá! ¡Buah! ¡Lo bajé! ¡Fue mano en mano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me están violando! ¡Me violaron! ¡Oh Dios mío! ¡Tengo el C4 activado y listo! ¡Bueno! ¡Aplotá guachín! ¿Qué hago con el soplete pelotudo de este? ¡Ey uno! ¡Ey uno! ¡Viene para acá campeón! ¡Viene para acá campeón! ¿Qué mierda pasó ahí? ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Se laggeó todo un quilombo! ¡Uh! ¡Está de lejos! ¡No! ¡Me vengaste! ¡Qué hijo de puta se vengó! ¡Buah! ¡Equipo perdido! ¡Ah! ¡Me vengo en dosera! ¡Moramos 6 contra 10, 11! ¡Qué vivo que son! ¡Vamos! ¡Mira antitanque! ¡Perfecto! ¡Quipo reconocimiento! ¡Mira láser! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Soldado de primera clase 3! ¡Bueno gente! ¡Vamos a dejar el capítulo! ¡Va! ¡La serie por hoy! Van viendo que yo soy muy... muy newbie en este juego por ejemplo y que este... como verán no soy muy bueno jugando así que este... espero que ir mejorando a poquito pero bueno espero que te haya gustado esta pequeña serie multiplayer en Battlefield 3 y nos vemos en un próximo episodio un abrazo grande gente chau chau